hola mis archiartistas hoy les traigo tres ideas para envolver sus regalos ya sea para un happy birthday ya sea para una merry christmas feliz navidad ya sea para rey ya sea para san valentín ya sea para hacerle un regalo a un amigo para hacerle un regalo a una amiga para hacerle un regalo a tu madre a tu padre a tu tío a tu abuelo a quien sea son tres maneras muy elegante además son muy fáciles y muy divertidas muy entretenidas para envolver tus regalos está bueno pues este vídeo motivo de este vídeo es porque muchas veces pues hay personas que quieren que quieren pues envolver sus regalos de una manera peculiar de una manera diferente entonces como a mi hija le encanta muchísimo hacer estas cosas envolver los regalos de una manera diferente pues yo la invité a que me haga estas envolturas y para compartirlo con ustedes les advierto que bueno las manos que van a ver son las de ella pero ella no no le gusta que vean su cara no le gusta mostrarse en cámara así es que simplemente lo que van a ver serán sus manos y bueno aprovecho que este vídeo no tiene nada para hablar lo puse en cámara rápida para que porque ustedes saben que hay muchas cosas que son muy monótona pero detrás que se pueden ver muy facilita entonces nada lo he puesto en cámara rápida pues para eso me gustaría también que por favor recuerden que ustedes ayudan muchísimo al canal cuando se suscriben yo sé que hay muchas personas que siguen el canal pero no están suscritas y esto no le lleva no les implica nada simplemente que le llegaran las notificaciones de cuando yo subo un vídeo y no siempre es así para que sea así tienen que darle tienen que activar la campanita y entonces así es como le van a llegar las notificaciones de cuando yo se suba un vídeo estarán los primeros en verlo también me gustaría pedirle que por favor me regalen un me gusta y que me compartan en la parte de abajo su o sea un comentario diciéndome cuál es su idea favorita ustedes creen que no pero esto es un gesto muy sencillo que ustedes hacen y que a la vez ayuda muchísimo al canal así es que por favor recuerden el like suscribirse si no lo han hecho comentar y sobre todo compartir el vídeo por el whatsapp por el messenger bueno por el messenger ya casi no se usa por el whatsapp por el facebook por donde ustedes tengan por las redes sociales por el instagram twitter la red social que ustedes utilicen con al menos cinco personas porque así es la manera en la que el canal crece y se hace gigante y hace que o sea pues me motive a compartir con ustedes estas ideas nada mis artistas en mi canal manualidades street tienen otro vídeo de cómo de cómo hacer envolturas cinco o cinco forma y son distintas estas tres que están aquí son muy distintas a la del canal manualidades street así es que nada les voy a dejar el enlace también en la descripción del vídeo a este tutorial de estas cinco formas de envolver su regalo para rey o para cualquier otra época y desde aquí ya me despido no sin antes agradecerle a todos ustedes a todas las personas que siempre siempre me apoyan enviarles a todos ustedes un besito un abrazo fuerte con apretón y nos vamos a ver en el próximo vídeo adiós un abrazo fuerte con apretón y nos vamos a ver en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.